Se llega el viernes social Vamos todos a pistear Hay que arrancar pa'l expendio Pa' unas rojelias comprar Tenemos que empariciarnos Hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto Los números de unas plebes Mandaremos las alertas Para que estén al millón Al cabo es el viernesito Armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes Dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas Solita se pintan ellas Así es compa y mi belleza Puro arameño Mi compa ruso Pasamos a recoger A cada una sus casitas Unas cargaban vestido Y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes Nos saltaremos bastante Porque toditas vestían Pura ropa extravagante Y vámonos recio pariente Por toda la México 15 Por barameño de la sierra ¡Jajay! ¡Arriba mochi! Nos fuimos para la calle A dar la bule variada Ya que tiramos el zorro Nos fuimos a las juntadas Se acabaron las tecates Nos tendimos a buscar Los espeños tan cerrados En aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche Y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo En verde los transformaban Nos pararon los azules Nos llamaron la atención Con uno de los cerjuana Arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos Hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito Para volver a empezar Los que no se conocían Números intercambiaban Y quedamos que mañana Todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo Por opacito cierreño Ok, mandamos de las grabaciones De la Meños de la Sierra Yo voy por nombre El Burrero Colón Ahí le va a decir Se vino la temporada Todos fuimos a burlar A mí me tocó un paquete Que no podía cargar Caía y me levantaba No lo podía acomodar Las mujeres en una Me empezaron a gritar Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale Colón Órale Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Órale Colón Órale Colón Órale Colón Órale Colón Fui rodando de nalguitas Al caer aquel cañón Caía y me levantaba No lo podía acomodar Los burreros enojados Me empezaron a gritar El coco rayado dice Vámonos rezo Dice Dos, tres Vámonos rezo Ese coco que tiene no De la palma lo canso yo Ese coco que tiene no De la palma se canso yo Vente Lopita vente Vente te voy a andar Y ese coco es famoso Y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila Lopita, baila Baila, baila este son Y este ritmo sabroso Que traje de corazón Que sí, que sí, que sí, yo no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, yo no El coco rayado lo quiero yo Baila Lopita, baila este son Es el coco que quiere Lope De la palma lo canso yo Es el coco que quiere Lope De la palma lo canso yo El Lopita se ha marchado Ahora que voy a hacer No va a querer a la coco Y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, yo no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que sí, yo no El coco rayado lo quiero yo Báilelo, báilelo, continuamos Se llamó, se llamó Las pica redes de la pared Música Eres muy bonita y chiquita No voy a negar tu cariño Pero cuando paso conmigo Se denota la idea Que yo ando picando conmigo Que yo te encuentro mi vida Pero pa' mi cuerpo chiquita Yo también la pide Desde cuando, que no Desde cuando, que no Desde cuando, que sí, que sí, que no Desde cuando, que no Desde cuando, que sí, que sí, que no Que no, que sí, que sí La pica redes, la pica redes, la pica redes La pijaré, no la pijaré, la pijaré, no la pijaré La pijaré, no la pijaré, no la pijaré, no la pijaré La pijaré, no la pijaré, no la pijaré, no la pijaré, no la pijaré La pijaré, no la pijaré, no la pijaré ¡Eh, ven! Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho, ven Que me siga la tambora Que méteme en el Benito Después en el perdido Y para que me alzarito Pa' que vean como el ebre Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado Fuera de sol a la tele Los dos me dicen enamorado Bueno, me lo canse Por riqueza y vencer Que a ver que ya no le dejo Bueno, bueno Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Bueno, y es que borracho, ven Que me siga la tambora Que méteme en el Benito Después en el perdido Y para que me alzarito Pa' que vean como el ebre Ay, ay, ay El besito, ven, el besito Junto, junto, junto Ay, ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Soy del verano Soy del verano Sinaloa Donde se rompen las manos Y donde la canva sola Que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando rezo en que panzona Ay, ay, ay Escuchate, papá Bien amarrado Dale, compadre, viejo Quédala, quédala Eh, eh Ah, este es el que corta el pelo, va Ay, mamá, por Dios Por Dios Que borracho, ven Que me siga la tambora Que me toque en el Benito Después en el perdido Por ti, Montarito Pa' que vean como el Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ahí quedamos, ahí quedamos Por ahí con el Sinaloa Se lo pidieron Que lo hacemos más Quede voladamente Ya tengo dos noches Que ando festejando Con toda mi gente Ando celebrando La merca cruzó muy bien Por la frontera No me llega el sueño Ni la borrachera Yo tomo alegre También muy contento Disfruto la vida Con gran sentimiento La mesa servida Con sus derivados Que traigan de todo Pa' los invitados Los mejores vinos Traigan pa' brindar Que sea Remi, Marti, Bucanas o más Que vengan las babies Pa' verlas bailar Y un rabirito Para despertar Mi gente me cuida Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno Por contras o más Son muy efectivos No saben fallar Pues yo la traición No la sé perdonar Son reglas del jale Que hay que respetar Las mejores armas Les gusta portar Pecheras, granadas y cuernos cortitos En carros blindados Se mueve mi equipo Y cuando se trata De alguna toronca Rosca la altura Yo tengo al tentón Si llega el gobierno No hay que preocuparse Maletas de verdes Tengo pa' arreglarme Y así suenan Los salameños De la sierra De la sierra De la sierra Cuando no hay trabajo Me gusta pasear Me voy a Las Vegas O pa' Mazatlán Los mejores carros Me gusta traer Un hammer Un lobo También escalé Yo soy muy alegre Y enamorado Lo que me propongo Siempre lo he logrado A veces de gorra Con su cangurera Cuando ando en el rancho También de vaquero Cuando ando en el jale Yo visto de negro Y traigo charola También del gobierno Yo tengo luz verde Para trabajar Soy arremangado Y es la realidad La banda se fue No hay que preocuparse Un grupo norteño Está pa' remangarle Que venga la TV Vamos a bailar Que al cabo Dilletes hay para gastar La vida es bonita Y hay que disfrutar No se agüite compa Vamos a brindar Ándele, ándele pariente No se agüite compa Buenas noches, vida mía, quieres explicarme qué haces ahí de pie Son las tres de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé ¿Por qué entró de puntitos más como esperabas que llegara yo? No quise cantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió ¿Por qué llegué tan tarde, tres días más temprano? La cosa es llegar Vale más tarde que nunca hay una vez y al cielo ya pensé a llegar Que porque llegué hasta ahora piensas que por eso me olvidé de ti Yo te juro por el cielo que era donde andaba, me acordé de ti Música Ya no te imaginas, no solamente te da la cama por amor de Dios Pero ya que estás despierta, vengase con papi a dormir los dos Pero ya que estás despierta, vengase con papi a dormir los dos Música Música El joven de Culiacán Conocido como Iván, hijo del Chapo Guzmán Música Uno de los herederos Y también su hermano Alfredo, ahora cargo del terreno Música Apoyados por el grande Que su padre es compadre Y me dicen M.M.M. Música Cuentan con los licenciados Que esos manos les han dado cada vez que se han ocupado Y así suenan los salameños, parientes Arriba, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango Veo Música Los junior cuidan la plaza Música Nadie se les meta a casa, sin permiso nadie pasa Música Música Después de hacer el trabajo Música No ha de faltar el relajo con damas y arriba abajo Música 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 En camionetas lindadas Y la pecera acostada con todita la plebada Música 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 Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua, tu nombre, no más tu nombre. Música Qué poco valgo en el mundo, desde que no estás conmigo, mi vida, mi vida linda. Música No hay sol ni luna que alumbre, la oscuridad de la noche que tú has dejado en mi vida. Música Con las estrellas del cielo Música La ingrata no me ha dejado, para llorar mil fracasos, ni un poquitito de llanto. Música Que poco valgo en el mundo, desde que no estás conmigo. Música Mi vida, mi vida linda. Música No hay sol ni luna que alumbre, la oscuridad de la noche que tú has dejado en mi vida. Música Con las estrellas del cielo Música Música Forme una gran rosa de hongos. Música Música La ingrata no me ha dejado, para llorar mil fracasos, ni un poquitito de llanto. Música 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 Y ya llegó el fin de semana, hay que empezar la pisteada. Música 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 ¿Y qué pasó con las damas? ¿Por qué se estaban tardando? ¿Por qué no llegaron luego? Es que se estaba pintando. Música 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 La mañana como me gusta, como me encanta, como me gusta, el pesco y sabe, el pollo como me gusta, como me encanta, como me gusta, el pesco y sabe. Y esta noche voy a verte, lo digo con disimulo, primero me das un beso y después me das un beso y después me das un beso como me gusta, ¡Báilele! Esta noche voy a verte Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso Y después me dan las nalgas como me gusta El pesco es sobe El pollo como me gusta Como me encanta Como me gusta Y después me dan las nalgas como me gusta Y después me dan las nalgas como me gusta Y después me dan las nalgas como me gusta Y después me dan las nalgas como me gusta Música 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 vamos a bailar la sierra viejo la sierra viejo yo soy el Gabi Lancillo que anda por aquí volando yo soy el Gabi Lancillo que anda por aquí volando no se asusten pichoncitos pero me hacen de buscar no se asusten pichoncitos pero me hacen de buscar no se asusten pichoncitos pero me hacen de buscar no se asusten pichoncitos pero me hacen de buscar no se asusten pichoncitos pero me hacen de buscar a llevar, y yo soy el Gaby Lancillo y me la vengo a llevar, para ver si puedo bailar a una vaca en el corral, para ver si puedo bailar a una vaca en el corral Siempre en mi cámara roja, y yo por cinco de reglas, en la camerina escalera, donde quiera me pase las levitas, las bocanas, así como me divierto las levitas, las bocanas, así como me divierto las mujeres son mi misión, las son mi adoración y los garros son mi joven, va a ser veneno alejón el tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción el tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción cuando vivía yo en mi pueblo, cuando me iba a imaginar en la residencia de los llaves, no más no soy yo mental ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar los rosarios las esclavos, las operarias matadas la bolsa de cegabana, árbol y la marca plada así me he visto enseguida, como la raza pesada continuamos, de ese fue aparente como me gustan las pescuestas que se venden en Tijuana yo quisiera tener hoy para tumbarlos en la mañana, como me gusta cámame en Cale, cámame con Cale, cámame con Cale Cállame, cállame, gózame, pescúzame Cállame, a ver, Romero Y dijiste que tocara como cuando íbamos empezando, ¿no? Esta noche voy a verte Lo digo con disimulación Primero me das un beso Y después me das un susto como me gusta Cállame, 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 cállame Cállame, pescúzame Cállame, 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 cállame Cállame, cállame, cállame Cállame, 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 cállame Esta noche voy a verte Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso Y después me dan las nalgas Cállame, 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 cállame Ahí viene viejo Ahí viene viejo, ahí Ahí viene viejo Si se baila en Ceneguita de Trejo Por Chihuahua Vamos a seguirle viejo Compreciendo pues para acá a la vez de la sierra Quédate conmigo esta noche hagamos una fiesta de cantar canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche hagamos una fiesta su magia negra y bella Quédate conmigo esta noche hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más Y el que gana le tapa la champaña se queda hasta mañana vente te voy a hacer Pues aquel lucero que brilla en el cielo es el que concede los tres deseos amor ayer yo le pedí Esta noche vinieras y conmigo estuvieras y me dijeras sí Y al vuelo cero pidele tres deseos mientras que te diga y que repita que te quiero amor yo le pedí por ti Y esa noche vinieras y conmigo estuvieras y que fuera así Me saqué el lucero que brilla en el cielo que brilla en el cielo es el que concede los tres deseos amor ayer yo le pedí Y esa noche vinieras y conmigo estuvieras y me dijeras sí Y al vuelo cero pidele tres deseos Mientras que te diga y que repita que te quiero amor yo le pedí por ti Y esta noche vinieras y conmigo estuvieras y que se hace Y que se hace bebe Tengo a yo si lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tener desconfasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rojo a Sinaloa A ti la no le gritaba Ahora yo soy el que manda Que quiere poseer sus armas Quiero tener ese valor Que en el suelo demostraba Se oyen gritos de terror Y a ti la no te amaban Y a ti la no te rodeaban No le decían Y más no se amenazaban En la torre de a control Y a ti la no le gritaban Ahora yo soy el que manda Si quiere no ser sus armas Y el ser de este valor Que en el cielo Demostraba Y a ti la no le gritaban Y a ti la no le gritaban Y a ti la no le gritaban Ahora yo soy el que manda Y a ti la no le gritaban Quieren no ser sus armas Quiero ver ese valor Quiero ver ese valor Dijo adiós, atos, a mí Camarada de aviación Y después allá en el cerro Fue uno dando el avión A su amigo lo encerró Dale, ya lo encerró como 10 veces Lo encerró como 15 veces el amigo Así nomás se baila en San Luis Potosí, Guanajuato Y dice su aparente Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene una rienda y muy agachona Que tiene la misma mirada que tú Que me se rebuena igualita que tú Que tiene la misma mirada que tú Que me se rebuena igualita que tú Ahí es la lluvia de juguetas Que cuando se agacha sacó la pizona Y si no camina la persona con Que tiene la misma mirada que tú Que a veces rebuena igualita que tú Que tiene la misma mirada que tú Que a veces rebuena igualita que tú Si el lado sabe que tiene carapato Si tiene juanetas en las cuatro patas Que tiene la misma mirada que tú Que a veces rebuena igualita que tú Que tiene la misma mirada que tú Que a veces rebuena igualita que tú Dele, dele, viejo, dele, 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 dele Dice la morenita, sí, vemos ¡Venga, chaca! ¡Venga, chaca! ¡Venga, chaca! ¡Venga, chaca! ¡Venga, chaca! ¡Venga, chaca! Primero que nada, antes de iniciar Primero que nada, antes de empezar, queremos agradecer a nombre de todo el equipo de los niños de la Sierra, a la gente que organizó lo que viene siendo esta feria, porque luego se nos va el tiempo y no, no decimos nada, agradecida por toda la gente de Guanajuato, de Heracuato. Estamos contentos, muchas gracias, primeramente a Dios, a ustedes, y a nombre de todo iniciamos, se vale hacer lo que quieran, brinque, salte, esta noche en la media de la Sierra hace historia, en Irapuato, iniciamos, como a ustedes. El que quiera brinquear, que brinque, el que traiga el sombrero arriba, todos lo pasamos de lo mejor, gracias Irapuato. Música 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 Arriba, placita, cierreña abierta, se llama el puesto de coño de César. La verdad, qué bonito. Qué bonito público el de esta noche. Vigera, José Alfredo Jiménez. Qué bonito, Guanajuato. No me gustan los pespresos. Que se venden en tu flor. Yo quisiera tener hoy. Y lo vamos a hacer brincando, ¿no? Allá también por acá, a la derecha, al fondo ¡Levante la mano que lo está pasando bien! Así que lo hacemos brincando Ya se me olvidó en qué pedazo me quedé Para tumbarlos en la mañana, como me gustan y y y y esta noche y después me das un susto como me gustan Buenas noches, buenas noches 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 Buenas noches